Encuentro informa. Contabilizan 10 conflictos postelectorales y 19 por distribución de recursos. Ni la Secretaría General de Gobierno ni las autoridades electorales han sido capaces de zanjar las pugnas entre los pueblos San Sebastián del Río Hondo, San Dionisio Ocotepec, San Baltasar de la Vía, Santiago Matatlán y San Lucas Ojitlán, algunos de los ayuntamientos involucrados. Exige iniciativa privada mantener cerco contra ambulantes. Comerciantes establecidos en el centro histórico demandaron a los gobiernos estatal y municipal intensificar los operativos que mantiene la policía en los alrededores del primer cuadro de la ciudad y evitar con ello que vendedores ambulantes se adueñen nuevamente del Zócalo, la Alameda de León y calles aledañas. Y los informales invadieron el Zócalo. En la víspera de los festejos de fin de año, integrantes de organizaciones de comercio ambulante adheridos a la sección 22 de la CENTE instalaron un campamento en el Zócalo de la ciudad para demandar que les sea permitido expender sus productos en esa zona. Rechazan que alumnos tomen clases en lugares rentados. Profesores y padres de familia del Istmo de Tehuantepec dieron por descartada la propuesta hecha por el YEPO en el sentido de alquilar espacios para que los niños puedan tomar clases de manera provisional, luego de que sus centros educativos quedaron inutilizables tras el terremoto del 7 de septiembre. Los tutores argumentan que 90% de las casas de la región no están en condiciones de ser habitadas. Encuentro informó.